Bueno, bienvenidos a la novena sesión de Un Año de Fotografía. Hoy vamos a hablar sobre filtros. Esta semana ha sido otra vez bastante intensa. Hemos inaugurado una nueva asociación aquí al ladito, en la provincia de Valencia, pero muy cerquita de Alcoy, en Carrícola, la población de Carrícola, una población pequeñita, inmersa ahí en un parque natural, rodeada de naturaleza. Entonces la Asociación Fotográfica de Carrícola nos invitó para ir a su inauguración y pasamos allí. Nos atendieron de maravilla y pasamos un domingo estupendo. Nos hemos ido el martes a Port de Sagún, en Castellón, al estudio de Belén Caballero, a grabar ya el vídeo de su presentación cuando venga sobre fotografía social. Estuvimos todo el día en el estudio con ella. El jueves hicimos un desfile de moda para ir entrenando también otras disciplinas que se salen un poco de lo que hemos hecho hasta ahora. Yo vengo de la fotografía de naturaleza y hay que ir haciendo arquitectura, moda un poco y entrenando la vista. Y esta semana acaba el plazo para presentarse en el concurso Wildlife Photographer of the Year, uno de los concursos más prestigiosos que hay sobre fotografía de naturaleza. El plazo, pues no sé si acababa hoy. Ayer o hoy está acabando el plazo. Bueno, pues esto es lo que ha pasado esta semana. El jueves que viene iremos a Sonimag, grabaremos un pequeño vídeo también para que veáis un poco que se está moviendo por Sonimag. Allí tenemos alguna presentación incluso en Martín Iglesias, en el stand de Martín Iglesias, en el stand de Casanova. A través de la asociación Aefona hemos puesto 40 plazas disponibles al público, 40 entradas gratuitas para poder tanto acceder al recinto de la feria gratis como a estas presentaciones. Bueno, pues vamos al tema que nos ocupa hoy, que es el de los filtros. Recibimos mensualmente muchas consultas sobre filtros, bastantes, sobre todo a la hora de comprarlos, de dónde se compran y cuáles me compro, fundamentalmente, pero también algunas sobre cómo los utilizo, porque al principio cuesta un poco hacerse los filtros y por lo visto, sobre todo los degradados, empiezan utilizándose regular. Ahora hablaremos un poco de qué puntos débiles son a la hora de utilizarlos. El uso del filtro, bueno, está controvertido hoy en día, porque ya sabéis que hay una corriente que es más purista, que utiliza filtros de cristal, de plástico, de gelatinas, y hay otra corriente que lo hace a posteriori en Photoshop. Entonces, bueno, pues ahí están las dos opciones para elegir. Yo, por supuesto, como el programa nuestro es de formación en fotografía, os voy a enseñar qué hace un fotógrafo con el procedimiento fotográfico, no el procedimiento informático. Básicamente, lo que nos está permitiendo el uso de los filtros es seguir trabajando con luz. Este para mí es el concepto. ¿Por qué un filtro? Porque sigo trabajando con luz. Estoy modelando la luz, estoy rebajando la luz, estoy trabajando con contrastes, y eso es de lo que yo entiendo. Aquí veis algunos de los filtros que se utilizaban anteriormente, porque los filtros degradados no siempre han estado disponibles. Y utilizábamos frecuentemente este tipo de filtros con montura metálica. Filtros de cristal, que son de muy alta calidad. Siempre que se puede, hay que adquirir los filtros de cristal, aunque hay algunos que no están disponibles en cristal. No tendremos más remedio que comprarlos en gelatina. O son exorbitadamente caros. Pero, cuando tenemos que comprar un polarizador, cuando tenemos que comprar un filtro de densidad neutra, cualquier tipo de filtro que exista en cristal, optaré por el cristal. El único inconveniente que tiene el cristal es que no puede desplazarse. Entonces, si adquiero un filtro circular degradado, pues no voy a poder subir el efecto degradado ni bajarlo. Está donde está, y eso va a condicionar mucho mi encuadre. Vamos a empezar por el principio, que es para qué voy a utilizar los filtros. En general, es el fotógrafo paisajista el que más echa de menos los filtros. El que está trabajando con cielos y con diferencias de contrastes, por ejemplo, cuando hay una puesta de sol, diferencias de contrastes de 5 o 6 diafragmas que la cámara no soluciona. La cámara no es capaz de sacar detalle en esas luces tan intensas y en esas oscuridades tan intensas que hay debajo, en contraluz. De ahí es donde viene un poco la necesidad del uso del filtro. No quiere decir que siempre tengamos que utilizar los filtros porque los hemos comprado. Hay un 30 o un 40% de fotografías que tú ya directamente ves una luz especial y la cámara consigue captarlas sin utilizar un filtro. Pero, obviamente, cuanto más herramientas, más posibilidades nos abrimos. Hay veces que la luz no está ahí o empieza a estar o ha pasado, pero con un filtro puedo llevarla donde yo quería. En una tormenta no siempre suceden estas luces que tengo el sol delante y la tormenta detrás que viene. A veces se ha nublado todo. Cuando todo está nublado y quiero percibir la tormenta, necesito poner un filtro degradado para oscurecer una parte del encuadre o para equilibrar un contraste que la cámara no es capaz de solucionar. Hay filtros que tienen unos efectos que Photoshop no los emula. Por ejemplo, las largas exposiciones. Cuando mediante un filtro de densidad neutra estoy haciendo una exposición de 5 minutos, pues el agua sale como una bruma. Este filtro no se emula en Photoshop. Hay un filtro que parece que emula la polarización. Yo, como os digo, prefiero seguir trabajando con luz porque la luz la entiendo. Sé cómo funciona y estamos estudiando cómo funciona. ¿Por qué usar filtros? Lo he esquematizado aquí. Aplicar un proceso fotográfico tradicional. Los filtros se están usando muchísimo tiempo en fotografía. El conocimiento sobre el equipo fotográfico, sobre cómo funciona nuestro equipo fotográfico y cómo funciona la luz. La obtención de efectos imposibles de obtener a posteriori, en caso de las largas exposiciones. Disponer de una imagen acabada, sin necesidad de ningún retoque ni ajuste posterior. La imagen ya va a salir acabada. Y esto nos va a permitir participar en concursos de prestigio, que nos van a exigir un RAW, o publicar en publicaciones de prestigio, que nos van a pedir un RAW. Bueno, pues esto es la fotografía. Es decir, el fotógrafo acaba su foto. De la misma forma que un día el pintor tiene que firmar su cuadro y desde ese momento lo que no haya puesto ya no lo puede añadir. Ya no lo debe añadir. Un cuadro que está acabado no vuelve el pintor a pintar un sol. No debe volver. La fotografía es un poco así. En algún momento un señor tiene que acabar su foto. Bueno, para mí también es una cuestión de mérito. El fotógrafo que está en la naturaleza ante un fenómeno de luz efímero y aplica un filtro, y a lo mejor lo aplica mal y se equivoca porque está empezando, este fotógrafo ha perdido su foto. Tendrá que regresar, tendrá que aprender, tendrá que esforzarse, y al final es posible que consiga esa fotografía. No es lo mismo que sentarse tranquilamente a probar efectos. Y al sexto que pruebas, sin más problema, aciertas con el filtro que era, con el tratamiento de la imagen. Bueno, para mí no es el mismo mérito. Cada uno tendrá su posicionamiento. Pero en general las corrientes internacionales dicen que no. Por eso están separando muchas veces estas categorías. Y de hecho los concursos evolucionarán a tener dos categorías. Una para la fotografía tal cual, con el RAW, y otra para la fotografía retocada. Entonces, probar no tiene ningún riesgo. Hacerlo en en situ, si estás perdiendo el tiempo porque no sabes bien cómo va aquello, y la luz se pase, ya no sucede, no puede repetir tu imagen. Tiene una limitación. Entonces, el mérito es el que está marcando aquí la diferencia. El problema de los filtros es que no son baratos, los de calidad no son baratos. Tampoco son fáciles de encontrar. No se va uno a una tienda cualquiera de fotografía y tienen filtros. Entonces, el fotógrafo en general vive alejado de los filtros. No los ve si no estás cerca de un paisajista o de un profesional que los utiliza. O de alguna materia avanzada o que te cuenta un poco cómo van. Pues no tienes acceso a probarlos, a ver cómo van, a ver qué efecto tienen. Así que hay una cierta diferencia, distancia, dificultad de acceso entre el fotógrafo y los filtros. Eso sí, el que lo prueba, de los que yo conozco, de los fotógrafos que yo conozco, la inmensa mayoría que han probado los filtros, los han acabado adquiriendo. Solamente en tiempo que te ahorras después de ajustes y procesados, ya se nota, ya los amortizas. También es cierto que con los filtros no consigues la misma perfección de acabado que puedes conseguir con un software. Es decir, cuando hay algún elemento que sobresale de la escena y se recorta contra el cielo, si tú aplicas un filtro, vas a oscurecer ese elemento a la altura del filtro y se va a notar un degradado en ese elemento. Eso con un software no sucede. Es mucho más limpio. Tú recortas mediante selección, dejas fuera ese elemento y oscureces selectivamente el cielo sin afectar a los elementos que sobresalen. O sea, que tiene sus limitaciones, por supuesto. O sea, lo que vamos a ver es cuándo se puede utilizar para que vosotros decidáis en qué ocasiones son. Este tipo de imagen yo recuerdo cuando no las hacía. Y esto es importante para un fotógrafo. No es solamente recordar dónde estás, sino de dónde vienes. Este tipo de imágenes fueron las que marcaron, o las que marcan, creo yo, en general. Vamos a decirlo en general. Las que pueden marcar la diferencia en el devenir de un fotógrafo, en la carrera de un fotógrafo. El día que te sale algo así en la cámara, o a mí por lo menos, el día que me salió algo así en la pantalla de la cámara, yo alucinaba. Yo veía aquello y decía, Dios mío, ya estoy donde yo quería estar. Esto es lo que yo quería sacar desde el principio. He tardado 20 años, pero bueno, pues ya he aprendido muchas cosas en esos 20 años. Pues al principio es muy frustrante no conseguir ese nivel que vemos en los concursos, en las revistas. Nos puede llegar a traumatizar. No conseguir eso con nuestra cámara. Salimos una y otra vez, perseveramos, gastamos mucho tiempo, mucha ilusión. Pero lo que estoy viendo en mi cámara, pues no se parece a aquello. Yo recuerdo esa sensación todavía. La recuerdo. Y recuerdo también que gracias a algunos filtros, algunos, por ejemplo el de densidad neutra, que es un filtro simplemente oscuro, que me prolonga mucho el tiempo de la exposición, empecé a descubrir otras luces, otros momentos, otros efectos. Y a partir de ahí, creo que se marca un punto de inflexión en el fotógrafo. Quizá el primer punto grande de inflexión, como comentábamos en otras sesiones, es la adquisición de un buen trípode y un cable disparador. Que te ralentiza, te hace pensar más las cosas, puedes analizar bien el encuadre, dónde están todos los elementos, esperarte un poquito. Pero el segundo punto de inflexión grande, yo pienso que lo marcan los filtros, junto además con el uso del flash. Pues esto es dos filtros combinados. Es uno, un filtro de densidad neutra, para prolongar el tiempo de exposición bastante, aproximadamente dos minutos. Veis que en el agua no hay detalle de oleaje. Las aguas, el ojo no las ve. Nunca el mar está como un plato, porque siempre hay un poco de brisa, un poco de aire y un oleaje. Y luego hay un filtro degradado, inverso, puesto en el nivel del horizonte. Y ese filtro, para que no se vea una banda oscura, se ha movido un poquito más arriba y se ha sacado. ¿Por qué se ha sacado? Pues porque el cielo, si no se saca el filtro en los últimos segundos de la exposición, se quedaba muy oscuro. Visualmente, el cielo quedaba muy cargado, muy teñido. Cuando sucede eso, en una exposición larga, tenemos la opción de, bueno, pues a los 15 segundos saco el filtro. ¿Todavía está muy oscuro el cielo y no me convence? Pues hago otra foto y a los 25 segundos, antes de acabar, saco el filtro. Y así voy aclarando el cielo, no oscureciéndolo tanto, hasta que me convence el efecto que quiero conseguir. Que es aproximadamente lo que ve mi ojo, que mi cámara no es capaz de captar. Pero esto no tiene que ser un impedimento. Es decir, esto ya son posiciones personales. Que uno no quiera captar lo que el ojo no ve o falsear la escena que está viviendo o que está viendo, no significa que lo tengamos que hacer todos. La fotografía no trata de esto. La fotografía trata de expresar, de que un autor se exprese mediante un soporte. Que es la fotografía. Entonces, ¿es lícito falsear la realidad? Para mí es lícito. Un fotógrafo no tiene que estar obligado, porque sí, a plasmar solamente lo que sucede. Tú puedes coger un filtro de color tabaco y hacer el cielo más rojo de lo que es. Incluso rojo, aunque no lo sea. No solo más de lo que es, sino, no es rojo, pero yo lo hago rojo. O rojizo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso sí, cuando a mí se me ocurre hacer estas cosas, si es que se me ocurren hacerlas, de momento no se me ha ocurrido, pero si lo hiciera, informaría muy bien al espectador de qué ha sucedido allí. Es decir, no jugaría en la cuerda floja de que piense que he vivido un momento de luz especial y lo he sabido captar. Informaría muy bien en la foto que esa situación ha sido creada con herramientas fotográficas para que el espectador lo sepa. Por otro lado, como es tan difícil el acceso a los filtros, muchas veces nos van a pasar desapercibidas las novedades que salen. Si sale una novedad, te vas a enterar dentro de un tiempo y muchas veces no vas a saber si funciona hasta que no hables con amigos que lo han utilizado. Esto funciona así. Recuerdo cuando salió un VariND o un MultiND, que es un filtro de densidad neutra regulable. Es decir, regulas cuántos diatramas de luz te quita. Desde 1 hasta 10. Pues al principio salió con una montura tan gruesa que era imposible utilizarlo con un angular. Desde 20mm hacia abajo viñeteaban cualquier objetivo que lo montara. Hasta que no ha pasado un año y medio, no han corregido esa montura y la han hecho fina, slim, para que no viñetee con los angulares. Pues de estos Desentera 1 va a posteriori. Es muy fácil gastarse los 150€ que cuesta el cifro de estos, o más, para descubrir que no funciona bien y que tenemos prestaciones con él, con nuestros angulares. Así que, para esto sirven los foros y para esto sirven las comunidades de fotógrafos y para esto sirven las asociaciones, para ese intercambio de información que es fundamental. Os voy a contar, ya desde el punto de vista un poco más práctico, el proceso de toma de una foto. Esto, mejor o peor, va a acabar siendo una foto de las que me gusta hacer. Llego a un sitio que se llama la Playa del Silencio, o Calagavieiro, en Asturias. Y bueno, pues como ha sido la marea baja, pues ya veis, la arena está pichada. Si os fijáis veis unas huellas, un relieve de pichadas. Es un día nublado, que son los que a mí me gustan. Tenemos una luz suave, envolvente, tenemos una atmósfera que podemos recrear y hacerla un poco fría. Podemos jugar de eso, como va a haber agua y el día brumoso pues tiene un cierto encanto, un cierto misterio. Bueno, pues vamos a dar una atmósfera fría con el balance, con la temperatura de color. Pero si hago esta foto tal cual, con esas rocas negras, queriendo sacar detalle ahí delante en la arena para que se vea, tengo un problema con el cielo. Ya lo estáis viendo. El cielo que está nublado, que mi ojo ve nubes y ve detalle, ve texturas, pues resulta que no se plasma. La cámara no es capaz de plasmarla. Esta diferencia de luz que hay delante en el primer término y arriba con la luz proyectada desde atrás en el cielo, hace que ese detalle se pierda.